Hola gente de Youtube, bienvenidos a otro vídeo para el canal, hoy les venía a traer las últimas novedades de Five Nights at Freddy's 2020, y todo lo demás, así que sin más preámbulos, pónganse cómodos que ya comenzamos. ¿Qué es el juego de FNAF 2020? ¿Qué es el juego de FNAF 2020? El original concluyó, con Puppet y los demás, como Freddy, Pony, Chica y Foxy, entre los demás animatrónicos. ¿Qué es el juego de FNAF 2020? El segundo Montgomery y el cocodrilo, la tercera es Roxanne Wolf, la cual es la que tiene la cabellera lagra, que por casualidad, sería la misma loba que vimos en el teaser de Freddy en el espacio. Podría decirse, que esto fue otra troleada de Scott, ya sabemos como es, a veces poniendo personajes en juegos antiguos, que nunca aparecieron hasta sus juegos correspondientes, igual que en FNAF 3, en el minijuego Happy's Day, donde veíamos a niños con máscaras de los animatrónicos originales, y a otros con máscaras de animatrónicos que no sabíamos quienes eran, o bueno así fue hasta Pizzería Simulator, cuando nos dimos cuenta que eran los mediocre Melodies. La última es Glamrock Chica que es la que tiene sus plumas de la cabeza atadas con una especie de coleta, así que esos serían los nuevos animatrónicos que aparecerán en Pixaplex, pero bueno, aquí viene una parte interesante, el juego puede que se lance en julio, ya que Funko tendría planeado lanzar a la venta las figuritas en agosto, pero no sé, es todavía muy pronto para sacar conclusiones, solo nos queda esperar a que se lance el juego y ver con que nos sorprenderá Scott esta vez. Apuesto a que como es en un centro comercial, el mapa será enorme, con muchas cámaras, ductos y ventilación y toda la cosa, ya estoy muy ansioso de que se lance el juego, pero bueno es como digo, hay que tener paciencia, ya que si es un juego tan grande, debe tardar mucho, así que amigos, ya lo saben, tengamos paciencia, ya veremos que nos trae el nuevo, Pizzaplex. Y bueno gente, esa es toda la información de hoy, espero les haya gustado, dejen su like, suscríbanse y comenten, y si quieren un saludito ya saben, solo pídanlo y los saludaré en el próximo video, hasta la próxima, cuídense. Música Música Música